Bueno, yo la busqué a la señora, la busqué, la encontré en su casa, por allá, por varios comaves, en la calle... A la prestamista, supuestamente. La prestamista. Llegué a su casa, buscándola así, llegué a su casa. Entonces hablé, me hicieron pasar adentro. Ahí hablé, le dije esto, esto, esto. Y entonces su marido salió, la mujer no habla nada. El marido salió, me dijo, esto hemos hecho así, y entonces yo le dije, mis papeles he dejado limpiamente con el doctor Juan Velázquez, yo no tengo que ver nada con ustedes. No, pero hemos hecho esto, 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 esto. Vamos a hablar con el doctor, se los podemos devolver, pero me devuelven lo que hemos hecho, me dice. ¿La construcción? No, o sea, el cambio de... Ah, ya, la transferencia. La transferencia. O sea, yo hicieron transferencia, directo. Directo. Y sabe todavía la transferencia, ¿cómo está? Sale ella en los documentos que presenta, ella dice, en esos documentos donde yo fui ante un juez, a hacerle... ¿A un notario? Ante un juez, dice. ¿Hace? Ante un juez. Ahí dice que yo he ido voluntariamente a hacerle la transferencia a ella. Ya. Y de ahí, lo que pasa es que yo ya he hecho compras, ya he hecho ventas, pero no se hace así. El reconocimiento de firma está casi a los dos días. ¿A lo cuánto tiempo usted fue a visitarlo a la señora para reclamarlo? Esto ha sido, ya pasa un... Yo no sabía tampoco. ¿Cuándo se acerró usted de que su casa estaba a nombre de otra persona? Ahorita no me lo voy a ver, ha sido este en el... Este año, el año pasado, el año pasado... 16, 16... El 2013 creo que así recién me enteré. Ahora, ¿quién vive en la casa en estos momentos? Estoy yo ahí, está mi familia. ¿Todo ahí sigue usted? Sí, mi familia. ¿Los papeles originales no los tiene? No los tengo. Perfecto. Doctor, vamos rapidito. ¿Cuál es la situación esta? O sea, él está en posesión del terreno, pero la casa ya está a nombre de otra persona. Los papeles, al menos. Así es. Jurídicamente... ¿Cómo es esta situación? Se encuentra a nombre de la señora Leni Ortiz de Villegas. Ya. Mire, lo que acaba de relatarle al señor Teodoro es una pena. Existen muchísimas familias y personas que han sufrido el mismo hecho. Sí. Yo me uní de todos los documentos desde el proceso penal que hizo el 2016 o 15, cuando inició este proceso penal por falsedad, buscó a esta señora. Esta señora nunca respondió, nunca dio la cara como una persona de buena fe. Se le convoca, no se presenta a las citaciones. Esta persona o esta mujer se da la tarea de conseguir a esos abogados chicaneros que se ocupan de paralizar procesos. Logran paralizar el proceso sin declarar en la denuncia penal ante el Ministerio Público. Yo. Proceso se viene abajo. El señor Teodoro Velázquez, conforme los documentos veo, reclama a otras instancias superiores y estas instancias superiores no valoran porque no existe una pericia que se ha hecho en ese proceso. ¿Pidieron pericia? Pidieron pericia. ¿Y qué tiene una pericia? No se puede proseguir una pericia porque la otra parte no ha advertido su declaración ante el Ministerio Público porque es una pericia donde ambas partes se sujetan a la pericia. En esa razón no se hizo la pericia, no se hizo, no se sentó precedente en materia penal, es decir, al delito atribuido. ¿Aquí hubo una licencia de parte del Ministerio Público? Por supuesto. Lo que correspondía era que una vez que esta persona no se presentó a declarar, correspondía a que apliquen el mandamiento de aprehensión, algo que no ocurrió en este proceso penal. ¿Quién era el fiscal o...? No recuerdo muy bien, pero están en glosado. ¿En glosado atrás? Por supuesto que sí. Años después, el teodoro Velázquez por recomendación llega a mi despacho. Mi persona hace en específico, maneja el área civil patrimonial. Yo le recomiendo que hagamos el proceso penal de nulidad de transferencia. Correspondía hacerlo porque ya había hecho un proceso penal anterior infructuoso. Planteamos la demanda, se admite la demanda, se corre traslado, se cita a estas personas a la misma demandada y esta señora lo único que se ocupa en esta instancia es de oponer, no presentarse, oponer excepciones como en dilatorios que lo llamamos técnicamente en la vía jurídica e indica, habla de prescripción, de días de mandarme en llamas antes, no corresponde, ya le gané un proceso penal, inclusive habla del proceso penal. Bueno, pero en sí nunca da la cara. Aparece en postura de... ¿Cuál es el abogado? Durante el transcurso del proceso no se presenta audiencias, no vienen sus abogados, luego se aparecen unos apoderados en nombre de ella y durante ese desayuno del proceso se hacen las averiguaciones y obtenemos una documentación que es consistente a la transferencia que esta señora había fraguado. Y tal es así que no solamente fraguan la firma del señor Teodoro, también fraguan la firma del señor juez de ese entonces. ¿Quién era el juez? El señor juez, ese era el doctor Edgar Peña Banegas. Entonces, mismo año, en misma fecha, en ese juzgado que él radicaba como... ¿Cuándo está así como fue, no? Ya no está, pero es otra firma. Ah, ya. Mira este garabato que tiene... No, tiene signo de... No, no, pero objetivamente uno se puede dar cuenta que las firmas no coinciden. Bueno, es un... Es algo más que nos salpica y nos llama la atención. Gracias.